Hola, mi nombre es Mildred y me gustaría hablarte de Brian Arellano, quien es un deportista chihuahuense de 18 años. Es el segundo de tres hermanos y es un atleta desde que era muy pequeño, pues siempre se involucraba con cualquier tipo de deporte a lo largo de su educación. Una de sus inspiraciones más cercanas es su papá, quien también ha sido un deportista desde siempre, estando involucrado en el fútbol desde hace años, siendo dueño y entrenador de varios equipos en distintas categorías, donde participan él y sus hijos. A su vez, ha sido inspiración para su hermano menor, quien ha intentado seguir sus pasos desde que era muy pequeño. Actualmente estudia para convertirse en contador público. Dentro de la universidad participó como miembro del equipo de fútbol de su facultad, demostrando una vez más su pasión por este deporte. Te invito a que conozcas un poco más sobre él, quien es orgullosamente mi hermano menor. Estamos en el campo de la Universidad La Salle para entrevistar a Brian Arellano, quien acaba de jugar uno de sus partidos. Bueno, Brian, te voy a hacer unas tantas preguntas y me gustaría que las contestes lo más sincero posible. La primera pregunta es, ¿qué deporte practicas? Practico fútbol once o fútbol sóccer. Ok. ¿Qué papel desempeñas en este deporte? Soy defensa lateral, juego de extremo y también puedo jugar de medio, de derecho, de izquierda, cualquiera de los dos. Muy bien. ¿Cómo entraste a este deporte? Pues la verdad es que un conocido tiene el equipo, nos invitó, a mí y a mi familiar y la verdad es que estamos muy a gusto. Muy bien. ¿Cómo acomodas tu tiempo para entrenar y para estudiar? Pues le doy más prioridad a la escuela, más que nada en tiempos libres. Ya cuando estudié en tiempos libres es cuando practico el deporte. Muy bien. ¿Qué es lo que te motiva cuando estás en un juego, en un partido? Pues toda mi familia, mis conocidos, cualquier cosa, la verdad, hasta para desestresarme. Muy bien. ¿Quién consideras tú que es tu modelo a seguir y por qué? David Beckham. ¿Quién es él? Es un mediocampista inglés, de los mejores que ha existido en la historia del fútbol. Muy bien. ¿Cómo fue que entraste a jugar al fútbol en la UASH, en el momento en el que estuviste? Pues se iba a hacer un interescuadras entre las facultades de la escuela y la maestra, la verdad no recuerdo el nombre, nos invitó a varios de la facultad y nos dijo que nos iba a quitar el, que nos iba a liberar el carnet deportivo. Lo que motivó. Más que eso fue lo que me motivó. Lo que se motivó. ¿Y cómo se llamaba el equipo? Facultad de Contraduría y Administración. Así tal cual. Sí, así tal cual. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál fue el partido más emocionante que has tenido? Ya sea aquí o en la universidad. Pues en la universidad. Fue la final contra el equipo de la Facultad de Ciencias Físicas. Ajá. Una final muy, muy bonita. Y fuera de la escuela. También una final contra unos equipos de aquí de la universidad, las hay. Muy bien. ¿Qué impacto ha tenido el deporte en tu vida, ya sea personal, académica? La verdad es que es de lo mejor que puedan hacer. Te desestresa, te motiva a seguir adelante. Perfecto. ¿Has desarrollado o has aprendido algún valor, ya sea aquí jugando en los campos informales, por así decirlo, o jugando en los campos de la escuela? Claro, el respeto. El respeto contra todas las personas. Sí, sí. Hace una que otra. Leito es pero nada, se controla. Como ahorita. ¿Cómo enfocas tus metas como deportista? Pues la verdad, es más que nada... Lo deportivo siempre es en esa parte. Me dedico más en la familia, en la escuela y ya, como le digo, en tiempos libres es cuando me dedico al deporte. Lo vemos como un hobby, entonces. Es como un hobby, sí. Muy bien. Y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes universitarios o jóvenes que te ven cuando vienes aquí a jugar? Que practiquen el deporte. Es muy importante para la salud, para la salud mental más que nada. Sí, se desestresa muy, muy bonito. Y pues sí, la verdad, me va con eso. Por un entrenamiento. Por un entrenamiento. Te divierte uno. Perfecto. Y pues bueno, estas serían todas las preguntas. No sé si gustas agregar algo más. No, practiquen el deporte. Que practiquen. Y visitarlos a que practiquen el deporte. Muy bien. Y pues sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por ver esto.